y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a otro episodio más de fosa horizon 5 en esta ocasión al momento que estoy grabando este vídeo ya posiblemente muchos de ustedes hayan visto en la introducción he calibrado un poquito lo que es mi timón si tengo un poquito de problemas con lo que es la fuerza de feedback aún todavía así que ya tendremos que calibrado mi gente hasta que nos vayamos sintiendo cómodo en carretera no es tanto el problema el mayor problema es en ya saben cuando vamos hacia como le digo los todos terrenos ahí donde tenemos mayor cantidad de problemas así que nada lo que voy a hacer es que le voy a bajar un poquito ahora vamos a control avanzado y muy bien ahora si está mucho mejor está muy fuerte creo que aún así le puedo bajar un poquito pero ahora sí se siente un poquito mejor lo único que tendría que bajarle un poquito a la sensibilidad que se la he subido un poquito se la he subido un poquito más de la cuenta llegarás a tu destino llegué a mi destino chocado ok nada más lo único que no me gusta que la cinemática le corta un poquito de por ejemplo todas estas cosas negras que tienen aquí lo que esté planeando tu siguiente oponente de exhibición dijeron que tenían unas cuantas sorpresas además del avión de carga no me gusta mucho la cinemática cuando están así porque se hace un poquito más difícil tirar los screenshots eso es vamos un poquito más de sensibilidad al todoterreno porque aquí le bajé demasiado el todoterreno ya saben en la pista normal si está bien pero en el todoterreno ya le falta un poquito de todo cuestión de ir experimentando un poquito a poquito está a sentirnos cómodos en la carretera así pero en el todoterreno le falta ahora porque le quite demasiado cuando está fuera de fuera de la carretera, la carretera tiene todavía pero fuera de la carretera le ha quitado demasiado hay que subirle un poquito a la fuerza de sensación en el todoterreno solamente un poquito pero eso lo haré yo para más después para no causar tanto y no tener que editar tanto lo que tenía que tratar de hacer era no editar aquí lo que quería hacer era no editar no hay que editar porque hay que cortar todas esas ajustes uhuh madre mía freno, el freno está super ya no iremos acostumbrando como quiera ufff ya no iremos acostumbrando como quiera los el el Perdimos a un motociclista, piloto déjame ver. Veo a un piloto, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Es un traje aéreo? Es la última recta y este piloto sigue a todo lo que da. Pues como dije, lo que no nos gusta mucho de la cinemática es eso, que cortan bastante. De lo que es la parte de arriba, ¿no? Enfoca la pantalla completa. No sé si soy yo el único que le pasa, pero... Ve, repetición. Continuar. ¡Qué carrera! ¡Eso estuvo increíble! Te puedes quedar con el auto como agradecimiento de parte de Horizon. ¡Oh, qué bien! Me siguen regalando carros. Como ven, toda esta parte negra no me gusta para nada en la cinemática. Debieron hacer la cinemática completa para que se haga más fácil hacer los screenshots. Todo el festival está hablando de ti y casi la mitad de ellos me han mandado mensajes a mi celular. Si puedes encontrarme en el festival, leeremos algunos y hablaremos sobre lo que quieras hacer ahora. Listo. Gracias, Hailey. Nos vemos pronto. Ok, entonces era una persona en un traje aéreo, en una motocicleta... Acabas de ganar un punto de habilidad. ¿Ah, sí? Puedes usar tu punto de habilidad aquí para desbloquear ventajas. Cada auto tiene su propio conjunto que ofrece bonificaciones únicas. Puedes gastar los puntos de habilidad en cualquier automóvil que tengas. Muy bien. Esto para que sirve. Multiplicador de habilidad de tu auto se anuncia dos veces más rápido. Se estará reposicionando la... Puntación de habilidad. Puntación de habilidad desde SAP. Puntación de habilidad. Puntación de habilidad. Puntación de habilidad. Puntación de habilidad. Para desbloquear esta ventaja, primero debes haber desbloqueado una ventaja adyacente. Bueno, me imagino que será esta. Ok, una ventaja adyacente. ¿No te alcanza? Ok, bien. Dentro de un avión de carga, ¿cierto, Horizon? Solo me aseguro de que esté bien el mensaje que le estoy mandando a unos amigos en casa. Voy a poner un emoji de una estrella enorme por ti, superestrella. Y enviado. Ahora, ¿qué tal algo de Foo Fighters? Tengo que cambiar eso a mí ya. O una de dos. O llegamos al punto exacto que queremos o nos adaptamos a lo que hay. En 400 metros, gira a la derecha. Así. No, no. De verdad que no me agrada mucho la sensación. Estamos muy fuerte. me acaban de llegar un par de solicitudes ambas para déjame y modificó un poquito más antes de estar carmen quiere fotografiar algunas tormentas en la zona y me pidió que le consiguiera un piloto con buenas aptitudes todoterreno y alejandra me pidió un piloto que la ayude a buscar un bocho perdido hace tiempo tenemos un poco de tiempo antes del próximo gran evento a quien llamamos primero el camino hacia la tormenta lo único que mejor son una foto que tomarás a 166 kilómetros por el medio de una tormenta de arena y éste es pero todo esto es la madre a carmen entendí como alejandra que puedes hacer más tarde gracias 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 gracias